Bienvenidos a un nuevo programa de Viajo con Vos. En esta oportunidad tuvimos una invitación de Neuquén Tour para conocer la ruta de los lagos neuquinos. La ruta de los lagos neuquinos sur, podríamos decir. Así que estuvimos haciendo un recorrido por diferentes localidades. En esta oportunidad vamos a conocer las propuestas que tienen las localidades de Aluminé, Villa Pegüeña y Junín de los Andes para esta temporada de primavera y por supuesto también para el verano. Bueno, quédense porque así comienza este programa especial de Viajo con Vos. Bueno, acá estamos. Está fresquito, podemos decir. Primera de las paradas en esta actividad que estamos realizando junto a Neuquén Tour, a la gente de la provincia de Neuquén, por supuesto, una invitación. Vamos a estar recorriendo en pocos días varios destinos. Ahora estamos aquí en la Cuesta del Ragüe. Nos vamos a ir hasta Aluminé, donde vamos a conocer un poquito cuál es la propuesta del destino. De ahí nos estamos yendo a Villa Pegüeña, donde vamos a hacer noche. Vamos a probar también la gastronomía, a disfrutar un poco de la gastronomía. Y de ahí nos vamos a ir a Junín de los Andes. Vamos a pasar por San Martín. Vamos a pasar también por Traful. Y va a terminar todo esto en Villa La Angostura el día domingo. Así que quédense porque hay mucho, pero mucho por conocer y por descubrir. ¡Gracias! 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 Continuamos este recorrido aquí por la ruta de los Lagos Neuquinos y ya estamos en una de las primeras paradas. Estamos en Aluminé, verán las letras corpóreas aquí, características y típicas del destino. Y a mi derecha, allá podrán ver el río. La verdad que es bellísimo. Mucha gente que viene aquí a este río a disfrutar de la pesca en temporada de pesca, pero también se hace rafting. En estas aguas se corrió el mundial de rafting hace no mucho tiempo atrás y vinimos aquí a cubrirlo. Así que bueno, vamos a seguir descubriendo juntos diferentes destinos de este corredor de los Lagos Neuquinos. Bueno, estamos aquí en Aluminé. Estamos con Amalia Zapag, Secretaria de Turismo de Aluminé. Este bello destino y bueno, nos está dando la bienvenida. Un día maravilloso. Se terminó la temporada de invierno. Contanos un poco cuáles son las expectativas que tienen de cara a esta temporada baja, podríamos decir, pero ya preparándose para lo que va a ser la temporada de verano. Bueno, la verdad que estamos en el lugar más lindo de la provincia del Neuquén y del país en Aluminé y nos estamos preparando, bueno, con muchos desafíos. Hemos preparado varios eventos que arrancan ahora la primera semana de octubre. Como ustedes saben, Aluminé se destaca por el vínculo con la naturaleza. Todas las actividades que se pueden hacer acá todo el año es en contacto directo con el río, con las montañas, con los bosques tan lindos que tenemos acá en nuestra localidad como también en todos los circuitos, ¿no? El circuito Guillén, el circuito de Ñorquinco, de Ruca, de Pulmarí. Así que eso ya por sí siempre está. Y nos hemos organizado para ofrecer actividades deportivas y de eventos en todo octubre porque además el fin de semana del 20 de octubre tenemos el festejo de nuestro pueblo que la verdad que se viene con todo, con muchas actividades culturales, entretenidas para la familia, no solo para la localidad, sino para todos aquellos que nos visiten. Y la primera semana de octubre tenemos un evento deportivo de bicicletas, el Downhill que se hace acá ya por 14 años consecutivos y es un entorno único, acá dos kilómetros de aluminé, para disfrutar, digamos, en familia con todos aquellos que se dedican a esa actividad, pero también para disfrutar, digamos, de todo el entorno natural. La semana, el fin de semana del 10 al 12, tenemos el Festival Provincial de la Fiesta de la Cerveza, así que ahí hay que venir porque hay mucho para disfrutar, además de probar toda la variedad de cervezas, que ya hay 23 cerveceros inscriptos, así que ahí hay para desgustar y entretenerse, pero también va a haber espectáculos musicales a la noche, así que más que invitado todo el mundo a disfrutar de esta cerveza. Bueno, sumado esto a la pesca, que es un destino por excelencia para la pesca en la provincia también, ¿ya está el combo completo? Ya está el combo completo porque, bueno, recientemente hemos trabajado en curso de pesca porque creemos que la pesca tiene un diferencial aquí en aluminé. En esta época se puede pescar, hay cinco ambientes que se puede pescar, así que más allá que la temporada alta en noviembre, imagínense con este sol, con esta tranquilidad, disfrutar del lago Pulmarí, por ejemplo, que es uno de los lagos que se puede pescar, la verdad que es para que lo visiten. Bueno, ¿y cómo está el destino en cuanto a la hotelería, a la gastronomía? Bueno, nosotros tenemos más de 500 plazas aquí, variadita para todos los bolsillos, hay hoteles, hay hosteles y también hay cabañas. A mí siempre me gusta destacar de aluminé que son en general alojamientos que son atendidos por sus propios dueños, con lo que eso significa la calidez, la atención particular, los detalles que le ponen a esas cabañas, a esos lugares que se alquilan. Así que tienen que visitar la app de Destino Aluminé. Ahí van a encontrar no solo todas las variedades de alojamiento, sino los lugares donde comer muy rico, que hay muchos, hay pizzerías, hay parrillas, hay lugares que se destacan por las truchas y cómo la ofrecen. Así que la verdad que está muy lindo para visitar. Además hay actividades para hacer aquí cerquita, como la visita a la Reserva del Quiquelil, o digamos la visita al museo, o a Vilcunco para desgustar una trucha, pero también conocer un montón de la fauna que hay aquí. Así que los esperamos a todos y todas. Continuamos recorriendo la ruta de los Lagos Neuquinos y nos vinimos hasta Villa Pegüeña, Villa Pegüeña-Moquehue, vamos a hablar de las dos localidades. Estamos con Eugenia Napolitano, ella es la Secretaria de Turismo del Destino. Bueno, gracias por recibirnos en principio. Bueno, muchas gracias a ustedes. En realidad por visitarnos y por estar acá mostrando la belleza de nuestra localidad. Bueno, una localidad que podemos decir que arranca una temporada media-baja, por decirlo, porque se termina la temporada invernal, todavía se puede disfrutar del centro de esquí, pero bueno, es una etapa o una época ideal para venir a visitar el destino también. Yo diría que es el momento del año para venir a visitarlo, porque en realidad lo que nos sucede es que tenemos, por un lado, la nieve y el cerro nevado, que todavía están actividades hasta octubre, con la posibilidad de seguir disfrutando de lo que es esquí, snowboard, bueno, las caminatas con raqueta también. Todas las cumbres tienen su nieve, están vestidas de blanco. Y a la vez tenemos este clima, Marce, que estamos en suétercito, estamos con una temperatura ambiente ideal para poder disfrutar de las playas, de poder hacer otro tipo de actividades, como pueden ser las actividades lacustres, salir en algún paseo embarcado, salir a recorrerlo en alguna travesía en calle, que animarse a vivir también otros espacios de la localidad y, por supuesto, disfrutar después de la gastronomía y todo lo que tiene Villa Peboña Moqueue para ofrecer. ¿Y qué otro tipo de eventos tiene preparado el destino para aquellos que quieran venir y hacer lo que tengan un plus, algo más que venir a descansar? Bueno, el que quiera venir a desafiarse, en noviembre, el 18 de noviembre, va a estar desarrollándose en la localidad el Calvario Race, que es una competencia de trail running, es entrar a los bosques, es correr en un contexto totalmente diferente y desafiante. Últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente que cruza Chile, pero que decide quedarse unos días en Villa Peboña. Bueno, estamos muy cerquita del paso, el paso y calma, lo tenemos a tan solo 11 kilómetros del centro cívico de la localidad Villa Peboña Moqueue y, en ese sentido, nuestra localidad es un lugar, de algún modo, obligado para quienes vienen desde Chile a conocer y, como bien decís, cada vez más a quedarse más días a poder disfrutarlo. Muchas veces nos pasa que quizá una persona que viene y conoce Villa Peboña Moqueue por un día porque vino a hacer una visita rápida, después, al año siguiente o a los meses, nos viene a visitar, a quedarse, a disfrutar de la tranquilidad que tiene el destino, de toda la oferta gastronómica, de la oferta de actividades y, por supuesto, de la naturaleza, que es una naturaleza que envuelve. Uno llega a Villa Peboña Moqueue y tenemos las araucarias y todos los bosques nativos que nos rodean y el acceso a las playas y a los lagos, que es maravilloso. Hola, yo soy Matute de Peboña Moqueue Expediciones y soy guía de trekking. En Peboña tenemos un refugio de montaña donde trabajamos todo el año. Realizamos trekking con raquetas hasta nuestro refugio y ahí llegamos, una vez que llegamos al refugio, compartimos una merienda, el domo está equipado para que la gente se sienta cómoda, descanse y después pegamos la vuelta. Como la actividad tiene una duración de 5 o 6 horas, tenemos en cuenta eso también, pero generalmente es entre las 10 o 11 de la mañana, dependiendo un poco de todo. Es una actividad turística que requiere cierto esfuerzo físico, pero que es apta a todo público. Hasta el domo tenemos un tiempo de 2 horas, 2 horas y media. Y hemos subido con niños de 6 años, en invierno con raquetas y con personas de 70 años. Entonces nosotros decimos que es apto a todo público, teniendo en cuenta que requiere cierto esfuerzo físico. Es un trekking, no es un paseo, pero es una actividad muy gratificante. Tibera la realizamos todo el año, en invierno con mayor intensidad y después a veces armamos salidas de luna llena o con otra temática, pero siempre saliendo al mismo cerro y al mismo domo. Bueno, nuestras redes sociales son Pegüeña Moqueo Expediciones. Estamos en Villa Pegüeña y si quieren realizar una buena actividad de trekking, conocer la villa, conocer sobre la cultura mapuche, conocer sobre el bosque de pehuenes, acá los estamos esperando. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Hernán de Terrasul Expediciones, una empresa que se dedica a hacer expediciones y travesías en kayak de travesía, stand-up pad y también bautismos en ríos de montaña con kayak de aguas blancas o de descenso, como quieren llamar. Con kayak de travesía en general es una actividad que realizamos durante todo el año, inclusive en pleno invierno, con la época invernal, cuando se abre el cerro. Lógicamente le damos a la gente, es una aventura increíble estar en medio de este hermoso lago en invierno con las cumbres nevadas, descender en una isla con playas nevadas también. Es una aventura increíble en invierno. Obviamente a la gente le damos un equipamiento para que no se moje, para que el viento no le transmita frío. Nosotros decimos que los vestimos de esquimales para salir al lago en invierno. Es una aventura muy bonita. Eso se hace en invierno y obviamente en verano ya con otro espíritu, ¿no? El espíritu ya de tirarse al agua desde una piedra, de recorrer las islas de otra manera. Con respecto a lo que es las edades, nuestras actividades están pensadas para prácticamente todas las edades, ¿sí? No hay límite de edad. Hacia arriba no hay límite de edad. El límite lo pone uno y es la actitud de cada uno. Salimos con personas de más de 75 años a sus tiempos y hemos hecho hermosas travesías. Con respecto al límite inferior, están los 6 años. O sea que en invierno y sobre todo que viene mucho la familia a esquiar, es una actividad para toda la familia, digamos. En kayak dobles como estos, ponemos un adulto y un pequeño adelante. Se les da ilustración, una instrucción, obviamente, charlas de seguridad y a remar. Y después, obviamente, también que hay actividades para gente más experta o gente que ya viene remando. En ese sentido, armamos travesías que duran dos o tres días recorriendo toda la circunferencia del lago, ¿sí? Y también tenemos lo que nosotros llamamos el kayak extremo, que son bautismos, digamos, que en dos censo en ríos de montaña que se hacen con otro tipo de botes, obviamente con casco y todas las normas de seguridad para gente que ya viene remando. Y stand-up ball, en realidad stand-up ball, también hay tablas individuales y hay una tabla que es para toda la familia que es muy graciosa, que después te voy a mostrar en alguna foto, que entran ocho personas arriba de esa tabla y, bueno, es un desafío grupal muy interesante y muy gracioso. Como vector, digamos, que corta o que es transversal a nuestras actividades está el cuidado y el respeto por el medio en donde estamos haciendo las actividades, ¿sí? Tanto Villa Pegüeña como Moquehue, tanto el lago Moquehue como el Aluminés son lugares pristinos, ¿sí? Que tenemos que cuidar y valorar mucho y desde nuestro punto de vista el hecho de hacer una actividad que sea sostenible, que sea atracción a sangre es súper importante. Obviamente, a quien se quiera acercar y vivir la experiencia les podemos dejar nuestras redes que son en Instagram nos pueden encontrar como Pegüeña Kayak Sub esa sería la dirección o Terra Azul Expediciones, ¿sí? Y si se acercan a la villa este lugar tan hermoso se pueden venir hasta el Muelle Turístico estamos en el local número 4. Mi nombre es Fernando soy prestador de Turismo Aventura ofreciendo travesías en mountain bike logísticas de travesías en ambientes naturales inhóspitos profundizando en el bosque para encontrar un contacto íntimo con la naturaleza del lugar haciendo mucho mucho hincapié en la interpretación ¿sí? de la flora fauna geología historia leyendas cosmovisión mapuche que hoy hay que revitalizar y reconocer y reconocer en estas tierras particularmente yo trabajo por atrás de aquellas montañas ¿sí? que es en el poblado de Moquehue ¿sí? parte del éjido municipal de Villa Pehueña con muchos ejemplares de araucarias longevas y de eso se trata ¿sí? salías de en mountain bike de baja exigencia intermedia alta pero el fin de mi servicio es ofrecer ese contacto con la naturaleza ese contacto íntimo para volver a las raíces y ahora con las travesías en bici empiezo a trabajar a partir de esta época de final de septiembre octubre noviembre hacia abril ¿no? hacia el otoño digamos primavera verano y otoño y en cuanto a las edades he sacado familias con chicos hasta de 7 años 8 10 años y después sin límite de edad ¿no? quien sepa andar un poco en bici y haga un poco mínimo de actividad física hay una propuesta para ellos también es importante destacar que trabajo con grupos reducidos Todaventura MTB los invito a todos a que vengan a disfrutar de Moquehue y bueno también de Pegueña obviamente que es paradisíaco con un montón de playas y las costas hermosas de la Luminé y en Moquehue nos encontramos en el bosque seo aparicio odontología general prótesis implantes convencionales y cigomáticos rehabilitaciones en 24 horas 25 de mayo 324 Chipoleti Don Bosco 535 Chimpay Música 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 Continuamos este recorrido por este corredor de los lagos neuquinos y es momento de detenernos aquí en Junín de los Andes. La verdad que es un destino hermoso que muchas veces uno pasa a San Martín de los Andes y lo deja pasar ahí, como que pasa por la ruta y dice, uh, Junín de los Andes. Yo los invito realmente a que puedan entrar, a que lleguen a la costanera, a que puedan disfrutar realmente de este paisaje, de esta maravilla. Y por supuesto también es una linda opción también para alojarse aquí en Junín de los Andes y pasar unos días. Pueden ir a ver El Cristo, que está muy cerquita acá, del otro lado de la ruta. Es una excelente opción la avenida Junín de los Andes y también más económico, por supuesto, que alojarte en San Martín. Bueno, estamos con Ángel, él es prestador náutico aquí en Junín de los Andes. Un bellísimo destino y aparte, bueno, con unas características maravillosas también justamente para navegar. Bueno, en principio me gustaría que puedas contarnos en qué consisten las actividades que realizan. Bien, nosotros estamos asentados puntualmente en Puerto Canoa, el lago Huechulafken. Sí, hacemos navegaciones sobre el lago Huechulafken, al pie del volcán Lanín, el lago Epulafken, que vamos al volcán Achen Nijeu, que es un volcán que erupciona hace más o menos 400 años, donde vemos la lava volcánica solidificada, que por eso se llama escorial. Y sobre la lava volcánica solidificada vemos el bosque de bonsai o bosque de árboles enanos, por un lado. Y por otro lado hacemos, que es nuestro plato fuerte, el volcán Lanín, al pie del volcán Lanín, sobre el lago Paimún. Es una navegación, digamos, que consta más o menos dos horas y cuarto, dos horas y media, con bajada a una playa, que también la hacemos. Hacemos el lago Huechulafken, el lago Paimún, al pie del volcán Lanín. Bajamos a una playita espectacular, que desde ahí vemos el volcán Lanín imponente. Ese es, digamos, como nuestra navegación, digamos, predilecta, ¿no? Muy elegida por los visitantes de todo el mundo. Tenemos muchas familias que nos eligen y que ya han venido una y dos y tres y es como que es un, digamos, es una actividad muy familiar y muy familiera y hace justamente que la gente trae, primero viene sola, después viene con su mamá, con su papá y realmente es... Termina trayendo a toda la familia. Exactamente, y como hacemos un turismo muy en primera persona, donde la gente puede tocar el agua, tiene un contacto directo con la naturaleza, eso hace muy rico el paseo. Nosotros tenemos dos embarcaciones, una abierta, que es la que usamos preferentemente en verano, y una cerrada cabinada, que es nueva, la estrenamos la temporada pasada, y esa tiene calefacción, que está preparada ya para este clima, digamos, más invernal, ¿no? Para justo eso te iba a preguntar, ¿las actividades las realizan durante todo el año o hay un parate? Sí, nosotros estamos habilitados por el Parque Nacional Lanín, estamos habilitados para hacer la actividad todo el año, obviamente con las medidas y siempre cuando, digamos, el clima lo permita, ¿no? Naturalmente estamos habilitados también por Prefectura Nueva Argentina y cabe resaltar que se está trabajando muy bien, tanto desde la Prefectura Nueva Argentina como del Parque Nacional Lanín y desde el Ministerio de Turismo del Neuquén para que se impulse esta actividad, lo cual es muy bueno para todos, ¿no? Para todos los nuquinos y también para la Cuenca Huechulafken. En la previa a venir al destino y a querer hacer esta actividad, ¿cuál es la recomendación que le podés hacer al visitante? Siempre que se informe, que va a venir, que consulte, tratamos, y más si son reservas, tratamos de que sean los días más espectaculares para la gente que reserva, hasta la gente que reserva y la gente que viene directamente, entonces por ahí si la gente como que lo organiza, puntualmente se puede ubicar, digamos, los mejores días para navegar. Bien, perfecto. Aquellos que quieran hacer la actividad, que quieran venir, ¿cómo se contactan? Se contactan a través de las redes sociales de Vientos de Agua, Turismo Aventura, Navegaciones Vientos de Agua, se contactan, nos buscan en las redes, en Facebook, en Instagram, nos contactan por ahí y también por mi teléfono, ¿no? Que se pueden contactar para hacer las reservas. Bueno, Intendente, estamos en un lugar maravilloso como Junín de los Andes, gracias por recibirnos y me gustaría que le puedas contar a la gente por qué hay que visitar. Bueno, primero gracias a Canal 7 por visitarnos, siempre es un gusto poder recibirlos y la verdad que me siento orgulloso de ser Intendente de Junín de los Andes y poder ofrecerles y invitarlos a que visiten Junín de los Andes y una de las primeras invitaciones que le puedo hacer es que visiten esta hermosa costanera en donde hoy estamos a espaldas del imponente río Chimehuin, río conocido mundialmente por... Un clásico. Un clásico, así que este es uno de los primeros puntos, nuestra bella costanera que es linda todo el año y después, bueno, el Parque Escultórico Vía Cristi que es, la verdad, una obra única en el mundo que ha hecho el arquitecto Alejandro Santana en donde hay un montón de... se conjuga lo mapuche, la actualidad y ese camino de Cristo hacia la cruz que Él le dio su impronta y que esto hace, como te digo, que sea una obra única en el mundo y que cierra al final con ese Cristo Luz que también es imponente porque se ha transformado en un ícono también de Junín de los Andes esa figura de ese Cristo Luz y después, bueno, distintas alternativas que podemos ofrecer como Junín de los Andes en el invierno, por ejemplo, hemos implementado este turismo familiar en la base del volcán Lanín otro ícono también nuestro volcán Lanín el río Currué este río Chimehuin el lago Huachulafquen también conocido el Paimún que tiene esos paisajes totalmente imponentes y después, bueno, visitar Junín de los Andes con todas sus tradiciones con su cultura en donde se pueden también visitar las comunidades mapuches en este sentido puedo decir San Ignacio Conceferino en Amuncurá que no deja de tener importancia para quien tiene fe en este santo distintas alternativas como las gastronómicas que Junín ha crecido mucho en lo gastronómico eso también hay que resaltarlo y recalcarlo y después esta paz que genera Junín de los Andes que creo que no se encuentra en otros lugares cuando uno busca un destino para descansar creo que Junín de los Andes es el indicado Bueno, justamente ese trabajo y estas opciones que se le da a la gente digo, me imagino que habrá que trabajar en más infraestructura también para poder recibir a turistas para que lleguen en cuanto a hotelería a lugares donde quedarse y también para comer Seguro, seguro hay que trabajar hay que dialogar sobre todas las cosas con el empresario con quien decide invertir en Junín de los Andes y nosotros desde el Estado Municipal poder dar esas garantías y acompañar también para que tengan la posibilidad de invertir en Junín de los Andes y esto es una cadena en donde nosotros tengamos a Junín lindo y limpio seguramente se elegirá para invertir y ese es el compromiso que tenemos también y que nuestro gobernador siempre está pendiente de Junín de los Andes y en este caso con nuestra costanera que él ve esta particularidad que tiene así que seguramente vamos a estar trabajando con el gobierno provincial a lo largo de estos cuatro años para envejecer Junín de los Andes Perfecto por último me gustaría que invites a la gente a que venga a descubrir este estilo pero como no encantados de poder invitarlos a que vengan y que recorran y que conozcan a la ciudad más antigua y más linda de la provincia de Neuquén Junín de los Andes los espera para que vengan a disfrutar de una buena gastronomía y de la paz y la naturaleza sobre todas las cosas hasta aquí este nuevo programa de Viajo con Vos los esperamos la próxima semana con más recorridos por la ruta de los lagos neuquinos y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales nos buscan como Viajo con Vos o pueden visitar nuestro sitio web www.viajoconvos.com.ar nos vemos en la ruta viajeros www.viajoconvos.com.ar 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 www.viajoconvos.com.ar